El Observatorio Legislativo de Quintana Roo se pronuncia por el no otorgamiento de un bono por culminación de legislatura a los diputados locales. A través de su presidente Eduardo Galavís Ibarra señaló que a unas semanas de concluir la actual decimosexta legislatura no sería sano para la economía del poder legislativo que se autoimpongan un bono de fin de legislatura y además sería muy mal visto por la sociedad que ha visto poco productiva a la actual legislatura en el Congreso del Estado. Se está dando una información de que aparentemente los diputados de la decimosexta legislatura están considerando autodarse un bono por su trabajo en este en esta legislatura. De confirmarse creo que será un cierre todavía más indigno de lo que han realizado en este periodo que les correspondió y que está marcado por los señalamientos de que ha sido un congreso en lo general porque hay datos particulares pero en lo general que no cumplió con las expectativas que la sociedad le tiene encomendado a los legisladores. No se tendieron demandas ciudadanas, si se hizo una ausencia en la transparencia, dejaron de hacer sesiones y trabajos por problemas supuestamente del COVID pero sin embargo fue porque no quisieron atender demandas ciudadanos cuando se tomó el congreso. Esto pues marcará nuevamente el desempeño o la falta de empeño en cumplir con sus objetivos de darse esta situación porque si fuese así pues realmente no hay un merecimiento para poder autodarse este tipo de bonos. Tal como señala Eduardo Galaviz Ibarra, esta es la rumorología que se ha estado dando en los últimos días y donde diversos actores políticos han señalado ya que sería una mala decisión del congreso el otorgar el bono para los integrantes de la legislatura por el término de la misma. Hasta el momento lo que ha corrido son rumores a unas semanas de concluir a esta legislatura que durante dos años prácticamente bajó la intensidad de trabajo por la pandemia del COVID-19. Para Notivisión Juan Pablo Hernández.